Que el Señor le siga bendiciendo a todos, amado, en esta hermosa mañana del Señor que nos ha dado el privilegio de estar aquí, amado. Mi saludo, nuestro respeto a los cada hermano que en esta noche, en esta mañana estamos aquí. Gloria al Señor. Bueno, estamos casi de noche porque en nuestro cuerpo, ayer llegamos cerca de las una de la mañana acá del campamento de jóvenes y fue una experiencia, creo, amado, que los jóvenes están gozando en una experiencia espiritual. Allí están los jóvenes y hemos tenido muchos campamentos y han sido de mucha bendición, pero tengo que decir, amado, que este campamento ha sido una presencia de Dios extraordinaria, la palabra. Ayer Dios ministró de una manera poderosa a todos los que estaban allí, a todos los jóvenes juveniles, bueno, amado, un mover de Dios y estaban todos esos muchachos llenos de la unción y la gracia de Dios por todo aquello. Una experiencia que hace tiempo que no veía, no, pero Dios está moviendo de una manera especial sobre los jóvenes y Dios tiene propósito con los jóvenes, así que nuestros jóvenes están seguros, están allí en el campamento, los que tienen familiares, hijos allí, pues sepan que están tranquilos. Gloria al Señor, está todo bien, está todo en orden y yo pues fui a darle la vuelta a ver que todo esté, ¿verdad? Hay que tirar el ojo y ver que todo está bien, pero recibí mi aguazo espiritual ayer también por allí porque también vamos a recibir. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, íbamos a recoger la ofrenda, pero yo vi que ya la ujiel cogió el gocifilaxio y ya creo que recogimos la ofrenda. Gloria al Señor. Deme 20 minutos, amado, para traerle un pensamiento bíblico sobre la Escritura. La Biblia nos invita a predicar la palabra como está escrita. Ven, amado. Quiero que vaya conmigo a un salmo muy conocido, que es el salmo número 27. Aleluya. Salmo número 27. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Salmo número 27. Vayamos ahí a la palabra del Señor. Búsquelo con calma. Verifique si alguien que está al lado suyo no tiene Biblia. Si hay alguna visita en medio nuestro, por favor, comparta la palabra con su hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo 27. Si llegó hasta ahí, solamente si llegó, dígame. Si está por Job, no dígame porque no llegó. Es el salmo 27. Verso número 11. Perdóneme. Verso número 13 y 14. Gloria a Dios. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podrá usted experimentar esto que dijo el salmista? Mire como dijo. Dijo, hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová. Hubiera yo desmayado. Aleluya. No estuviera yo aquí. No estuviera yo de pie. No estuviera yo proclamando y adorando al Señor. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por tu palabra he orado, Señor, y sabes que solamente dependo de ti. Por eso, dame el denuedo y toda gracia, Señor, para traer este pensamiento en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, mis amados, amados, en el Señor. Iglesia amada. Aleluya. Llevo 18 años pastoreando. Cuatro presidiendo la organización. Gloria al Señor. Y siempre que me toca esta parte, el cerebro le manda una señal a mis pies para que tiemblen. Gloria al Señor. Aleluya. Y le envía una señal a todos los organismos que diga, aleluya, tiemblen. Tiemblen todo su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y para tener fundamento bíblico, pues yo he añadido un texto bíblico que la Biblia dice que delante de Jehová tiembla toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Así sepa que con temor a Dios me paro frente a la iglesia reconociendo que no es cualquier cosa el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es esa institución comprada con sangre de parte del Señor. Y con temor me paro frente a usted y le pido a Dios que me dirija. Y en esta hermosa mañana el Señor me dirigió para este salmo dos versos bíblicos que podemos nosotros decir, amado, que podemos hacernos eco en muchas ocasiones en nuestra vida. Y ojalá usted pueda también hacerse eco de estas expresiones porque creo que lo podemos decir de otra manera, pero a la manera de lo que lo dice la palabra es mucho mejor porque nos da el sentir de lo que Dios pretende de que usted y yo sintamos. Y el salmista David escribió esto, este salmo, una proclamación de confianza en Dios, pero también a última instancia una invitación a que hagamos lo que él hizo en un momento dado que es confiar en el Señor. Y yo no me pretendo hacer otra cosa que hacer lo mismo. El Dios que yo he conocido pretendo que usted pueda confiar en el Señor y usted pueda entender que en él se puede confiar. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice en ese verso, en ese verso bíblico, hubiera yo desmayado si no creyese que yo verá la bondad del Señor. Qué maravilloso es poder ser sincero delante de Dios y poder entender, amado, que en muchas ocasiones, si nosotros hoy estamos aquí, no ha sido por nuestra propia fuerza o por nuestros propios méritos. No ha sido por las capacidades que puede haber adquirido en algún momento dado por alguna situación. No estoy aquí porque soy bueno. No estoy aquí de pie porque Dios tiene un privilegio conmigo. No estoy aquí porque simplemente, gloria al nombre del Señor, no había nadie y Dios, y yo pues tuve a bien tomar esta participación. O no estoy aquí porque alguien me crió en el Evangelio. Aleluya. No estoy de pie porque simplemente soy fuerte y tengo un metabolismo y tengo un pensamiento en la mente que soy fuerte. Estoy de pie, pero si hubiera sido por mi fuerza, hubiera yo desmayado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto dice mucho, tanto, dice tanto y para tantos. Amado, este salmo es el mismo salmo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios va, me recogerá. Es el mismo salmo porque es en el verso 10 que yo leí en los últimos, pero en el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios va, me recogerá. Y yo pensaba que en la vida de David, esta proclamación tuvo una experiencia de David porque usted sabe que David en un momento dado no fue considerado por su padre para una cena en donde se iban a ungir hombres para el ministerio o alguien para algo en específico de parte del Señor. Y yo pienso, amado, que en la vida de David y en la vida de todo ser humano, en alguna manera, esto tiene que estar en ese recuerdo en donde nosotros grabamos todas las cosas que están ahí. Y él puede proclamarlo, pero de una manera sana y de una manera libre y de una manera en que no hay nada en su corazón. Él diciendo que aunque mi padre y mi madre me dejaren, o sea, aunque mi padre no me reconozca, aunque no importa lo que pase en mi hogar, con todo el Señor me va a recoger. Con todo el Señor se va a acordar de mí, alabado sea el Señor. Y esto yo creo que también es una invitación para que usted y yo podamos sanar cosas que a veces se alojan en el corazón, que hay que sacarlas y hay que pedirle a Dios que las sane. Y hay gente que se le hace difícil sacar cosas y heridas en el corazón, que tienen que pedirle a Dios que las sane. Porque Dios tiene que, aleluya, sanar ese corazón para que usted pueda proclamar a Dios con toda libertad. Digo esto porque hay mucha gente que guardan cosas en el corazón y las alojan, aleluya, en las emociones. Que hay que trabajarlas y que hay que traerlas y que hay que pedirle a Dios que las sane. Y que hay que decirle, Dios, necesito sanidad por completo de esta situación. Porque aunque usted escucha a mucha gente decir, no tengo nada, no tengo nada guardado, no tengo nada que yo tenga. Tuve una discusión y no he guardado nada. Tengo lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá. Realmente yo no tengo recuerdos de eso. Gloria en nombre del Señor, Dios sabe y tú sabes que hay cosas a veces que se alojan en el corazón. Y si ustedes tienen una vida espiritual, el Espíritu te va a llevar a que tú ores por eso, para que eso sane por completo. No se puede dar un paso en avance en el Evangelio hasta que haya cosas alojadas en las emociones que no han sido sanas. Y si hay que ir a arreglarlas, hay que ir a arreglarlas. Y si hay que ir de rodillas para pedirle a Dios que haya que sanarlas, hay que pedirle a Dios que nos ayude para sanarlas en el nombre del Señor. Hay cosas que se alojan, amado, y lo digo por experiencia propia y por experiencia vivida. Porque ciertamente nuestra vida cristiana, gloria al Señor, todos en algún momento dado tenemos que enfrentar cosas que a veces tratan de alojarse y de guardarse ahí en el corazón. Y a veces me he dado de cuenta que hasta que usted no las trabaje, no avanza, no avanza. Y usted quiere avanzar y ahora sí voy para adelante y cuando viene va usted, usted quiere echar hacia adelante y dice voy a buscar del Señor. Lo primero que te encuentra es un predicador que dice que el Señor te dice, primero ve y perdona a tu hermano y después sigue. Y uno dice también que yo iba, también que yo iba, se dañó esto, alabado sea el Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Digo esto porque hemos enfrentado como seres humanos y todo, cada uno de nosotros en cierta manera tiene cosas que o ha pasado por cosas que nos han dolido y que Dios ha tenido que trabajar con ellas y usted puede medir y saber que las cosas que hemos puesto en las manos del Señor y el Señor las ha sanado, usted lo puede medir porque la gente que ha progresado ha sido gente que han podido superar esos traumas y esas experiencias que los marcaron un día. Gloria al Señor. Por eso este Salmo es una invitación a glorificar al Señor y confiar en el Señor, pero también a traer, hacerlo de una manera que el Señor te, que una manera de sanidad, alabado sea el nombre del Señor. Aunque mi padre, mi madre me dejara y yo meditaba y yo decía usted sabe cuántas veces el enemigo trataría de susurrar en el oído de David como un hombre escogido. Gloria al Señor, ni tu papá creía en ti, tu papá no te ayudó, tu papá en vez de llamarte tú no fuiste escogido. Y ese es el susurro del enemigo de las almas, ahí, 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 alabado sea el nombre del Señor. Yo lo he comparado porque mire que el enemigo de las almas susurra cuanta mentira hay en el oído. Alabado sea el Señor. Y si tu vida espiritual está abajo, tu oído hace así. Y si tu vida espiritual está en el piso, tú dices, es verdad, es verdad, tiene razón. Aleluya. Pero el que está y quiere agradar a Dios puede decirle al enemigo y pararse de frente como este hombre se paró de frente a escribir un salmo y decir al diablo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me va a recoger. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso este salmo dice tanto y para tantos. Es escrito la palabra para que todo aquel que quiera tener una dirección sobre la vida espiritual y sobre la salvación tiene que ir a la palabra. Y Dios inspira a un hombre que estaba continuamente sumergido en batallas y en luchas. Y lo primero que proclama es que el Señor es su salvación y que él no tiene que temer a nadie. Jehová es mi luz y mi salvación de quien yo voy a temer. Jehová es la fortaleza de mi vida de quien yo voy a temorizarme. Y es una proclamación a un hombre que está constantemente enfrentando batallas y enfrentando luchas como las tenemos usted y yo. Recuerde que nuestras luchas en este tiempo ya no son carnales. Ya estas luchas de nosotros en nuestro tiempo ya no son contra los hermanos. Que es difícil a veces poder proclamar esto y entender que nuestra lucha no es con la gente. Gloria al Señor. Que tenemos una batalla que es espiritual. Pero de igual manera esa fortaleza es la nuestra. La fortaleza de David. La misma lucha y la misma batalla que tenía David. En su manera la tenemos nosotros. Él es nuestra luz también y Él es nuestra salvación. No tenemos que tener temor de nada porque el Señor está con nosotros. Cada vez que enfrentemos alguna situación el Señor va a estar ahí. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor. El salmista puede decir en un momento que cuando se juntaron mucha gente en su contra. Aleluya. El Señor lo libró. El Señor lo libró. Y cuando nosotros predicamos esto. Hay mucha gente que, perdonen lo que voy a decir. Pero a veces decimos, mire lo que dice la palabra. Dice que cuando se levantaron contra mí los malignos. Gloria al Señor y mis incrustadores y mis enemigos. Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Y hay dos tipos de personas que adoran cuando se dice esto. Está el que adora el que lo entiende en el espíritu. Y está el que adora cuando dice. Voy a adorar duro para que el que está al lado sepa que Dios le está hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que me está haciendo la guerra. Ah. Dos gente que adora. Pero hay otros que. Que yo he visto que el mismo texto lo puede utilizar uno que otro. Yo vi una vez una lucha entre dos personas. Una batalla entre dos personas que tenían. Cuando digo batalla es que tenían. Estaban como encontronados. Y cada vez que un predicador. Bueno yo uno como pastor ve muchas cosas. Y uno cada vez que un pastor predicaba un texto como este. Los dos adoraban a Dios. Los dos aplicaban el texto para ellos. Mis enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. A quien usted le aplica la palabra yo no sé. Pero te voy a decir. Que lo que la Biblia nos está invitando. Es a confiar en Dios en todas nuestras batallas. Y que nuestro corazón debe estar limpio. Y que nuestro corazón debe estar puro. Para que nosotros podamos entender. Que todo lo que el enemigo levante en contra de mi salvación. En contra de mi vida espiritual. Y de mi crecimiento. No va a tener crecimiento en mi vida. Dios va a paralizarlo. Vamos a poder confiar en el Señor. Porque el Señor es nuestro cuidador y nuestro guardador. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál será el motivo de nuestra alabanza? Yo no sé ni puedo cambiar el pensamiento de nadie. Aleluya. Pero yo veo que a veces hay gente. Que el motivo de alabanza y de adoración. Es un motivo de alabanza y de adoración. De venganza y de hacia el prójimo. Y hacia aquel que me hizo algo. Aleluya. Pero de igual manera tengo que decirte. Que he visto gente. Que ha aprendido a confiar en el secreto de Dios. Y Dios le ha hecho justicia. Y no necesitan a alguien que tenga en el corazón un deseo de desquite. Dios se encarga de ponernos en gracia. A su nombre sea la gloria. Entonces ven un hombre que necesitaba salvación. Vemos un hombre que necesitaba la luz de Dios y salvación. Necesitaba fortaleza. Necesitaba una defensa en contra de sus enemigos. Necesitaba ser recogido por alguien. Porque se sentía en un momento dado. Parece que el enemigo trató de ponerle. Cuando alguien tiene problemas de identidad. En el asunto de que no se siente amado por alguien. Por eso al principio como empecé hablándole. De aunque mi padre y mi madre me dejaren. Gloria en nombre del Señor. Entonces vemos un hombre que necesitaba cuidado. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Necesitaba sentir la voz de Dios. Y saber que Dios escuchaba su oración. En el verso 4 dice. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Una cosa demandada de Jehová. Y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Necesitaba seguridad espiritual. Necesitaba que no importando todas las cosas. Él estaba firme y él estaba de pie. Amado que bendición que usted y yo podamos sentir. Que estamos batallando y que estamos luchando. Pero una cosa yo he demandado a Dios. Que yo no me aparte de este lugar. Yo puedo estar batallando y luchando. Pero Señor que nunca me aparte de tu casa. Una cosa he pedido y he demandado a Dios. Que esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inscribirle en su santo templo. Entonces veo un hombre que necesitaba sentirse. Que no importa las batallas que tenía. Era un hombre de Dios. Aleluya. Estamos aquí. Que no importa las luchas y las batallas que tenía. Era un hombre al cual Dios amaba. A su nombre Gloria. Así que amado. Vemos un hombre que necesitaba el cuidado del Señor. Porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Este hombre está proclamando. Estoy trayéndole esto amado. Porque el resumen de esto. El resumen de este verso bíblico. Aleluya. Es un resumen de una proclamación completa. Sobre todo lo que este hombre estaba pasando. Y lo que el hombre estaba enfrentando. Por lo tanto mire. Gloria al Señor. Necesitaba luz. Necesitaba dirección. Necesitaba salvación. Necesitaba fortaleza. Necesitaba este hombre. Aleluya. Que el Señor lo defendiera en medio de sus conflictos. Necesitaba que en medio de sus conflictos. Él pudiera sentirse. Que no importando que esté pasando por conflictos. Él era un hombre. Aleluya. De Dios. Gloria al nombre del Señor. Sepa amado. Que no importa los conflictos que usted pase. Estamos aquí hermanos. Por favor. Estamos aquí. Sepa amado. Que no importa los conflictos que usted pase. Usted puede seguir siendo un hombre y una mujer de Dios. Y él podía proclamar y decir. Y pedirle a Dios. Esto he demandado. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días. Amado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo mismo? Señor. Mire. Hemos atrevido a orar. Diciéndole. Señor. Si yo me voy a perder. Mejor llévame. ¿Alguien ha dicho así? Señor. Si yo me voy a perder. Y yo voy a retroceder para atrás. Manda un camión. Un avión. O algo. Pero llévame. Ahora si no me voy a perder. Dame unos añitos por aquí. Que todavía tengo unas cosas que tengo que hacer. Ah. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria. Este hombre necesitaba sentirse que era un hombre de Dios. Necesitaba saber. Aleluya. Que. Que. Era un. Que era un hombre escogido y señalado por el Señor. Estoy hablando de. Estoy hablando de David. Y David proclama y dice. Aleluya. Que él iba a sacrificar y que iba a alabar y que iba a adorar en medio de las luchas y en medio de las batallas. Y que en medio de todas esas luchas y todas esas batallas. Él iba a ser un adorador. Tu rostro buscaré. O Jehová. No esconderás tu rostro. De mí. No aparte de tu siervo. Tu. No partes con ira de tu siervo. Alabado sea el Señor. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren. Con todo Jehová. Me recogen. Alabado sea el Señor. Y hay otro verso más. Pero para poder llegar. Y establecerse. En estos últimos versos. Para reconocer. Y decir. Hubiera yo desmayado. Si yo no creyese. Que veré. La bondad de Dios. En la tierra de los vivientes. Alabado sea el nombre del Señor. Si no fuera porque. Por la fe. Amado. Una invitación. A que le confíes. Y que. Tu fe esté puesta siempre. En el Señor. Estamos aquí hermanos. Estamos aquí. Ya me voy. Ya me voy. 15 minutos más. Una invitación. A que. A que. A lo que hace la fe. Ahí el texto bíblico. Nos invita. Y nos dice. Que el justo. Por la fe. Vivirá. Por lo tanto. Aleluya. Este hombre está invitando a la fe. Diciendo. Yo hubiese desmayado. La realidad es. Que si hubiese sido. Por mi mérito. Si hubiese sido. Por mi protección. Si hubiese sido. Por la fortaleza. Que yo a veces. Pretendo tener. Y cuidarme. Si hubiese sido. Porque yo mismo. Me defendía. Si hubiese sido. Porque. Porque. Por las veces. Que te siento. O no te siento. La realidad es. Que hubiera yo desmayado. A la voz del Señor. Pero ahí mismo. En ese verso. Dice. Aleluya. Si no creyese. Que veré. La bondad de Jehová. Por lo tanto. Esto hubiese sucedido. Si no hubiese. Pasado esto. Pero la segunda parte. Es mejor que la primera. Hubiera yo desmayado. La realidad del ser humano. Aleluya. Pero la presencia de Dios. Hace. Aleluya. Se hace vigente. Cuando usted y yo. Pasamos por el proceso. Entonces el salmista. Pudo proclamar. Yo hubiese desmayado. Pero sabes que. Aleluya. Me ha ayudado el Señor. Y he creído en el Señor. Y tengo la fe puesta. En que voy a ver. Cosas mayores. En el Señor. La bondad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria. Mire que no es una. Una fe. Puesta en algo. Que se está viendo. Si no es una fe. Puesta en algo. Que vamos a ver. Y que de eso se trata la fe. En que a veces. No son las cosas necesariamente. Que estamos viendo en el momento. Sino que creemos. Creemos. En la bondad de Dios. Hay diferentes. Escritores. Que hablan. De dos posibles. Interpretaciones. De ese texto. Uno. Que la Biblia utilice. La tierra de los vivientes. Y hay muchos versos bíblicos. Que habla. De esta tierra. Por lo tanto. Uno de los. Expositores. De la palabra. Dice. Y estudioso. Que se refería. El salmista. A que Dios. Iba a hacer algo. Y iba a hacer algo. Que sus ojos. Lo iban a ver. Y que iban a estar. Iban a ser. En esta tierra. De esas cosas. Yo no tengo duda. Pero nosotros. Como iglesia. Hay otros. También escritores. Que invitan. A que usted y yo. Pongamos. Ese mismo texto. Pero con nuestra mirada. En el cielo. El cielo. Es nuestro norte. Nosotros. Hubiésemos. Desmayado. Hubiésemos. Retrocedido. Hacia atrás. Hubiésemos. Si no creyésemos. Que fuimos comprados. Con sangre. Y que vamos a estar. En un sitio mejor. Eternamente. Y que estas dolencias. Y dolamas. Que usted y yo. Tenemos aquí. En la tierra. Y. Y. Cuantos dolores hay. Porque el cuerpo. Se va envejeciendo. Y. Y aparecen. Los dolores. De la realidad. A veces la iglesia. Se pregunta. Levanta la mano. Aquello. Levanta la mano. Otro. Pero si yo le pregunto. Aquí. Levanta la mano. Los que tienen algún dolor. Hasta levantar la mano. Le da dolor. Alabado sea el sello. Porque ya. El cuerpo se va. Ay. Ya. Tengo tanto dolor. Usted no ha sentido. Que cuando hay un culto. Que alguien lo manda a parar. Lo manda a sentar. Lo manda a parar. Lo van a sentar. Y usted dice. Dios mío. Pero. Va. Yo que tengo los pies. Que ya están hinchados. La circulación. El nervio asiático. La. La. Alabado sea el señor. A su nombre. Gloria. Hubiera Dios desmayado. Si. La fuerza hubiese estado. En la fuerza física. Pero usted hoy. Le sirva al señor. Con toda su dolencia. Porque usted no. Dependió de la fuerza física. Si no. Usted ha creído. Que verá la bondad de Dios. Alabado sea el nombre del señor. El significado. El significado. De creyese. El. En. 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 En hebreo. Es. Amán. Que significa. Rendirse. O hacer. Firme. Y fiel. Una cosa. Por lo tanto. Él está diciendo. Hubiese yo desmayado. Gloria. El nombre del señor. Pero yo me he rendido. Y yo he hecho. Firme. Y fiel. La promesa. De que veré la bondad de Dios. En la tierra de los vivientes. Alabado sea el nombre del señor. Hubiera yo desmayado. Si no. Amán. Que significa. Rendirse. O. 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 Hacer con firmeza. Es fiel. Mi creencia. Alabado sea Cristo. Está bueno que usted y yo. La podamos entender. Amado. Porque nuestra firmeza. Y nuestra. Nuestra fe. Debe ser una fe firme. Se trata de rendirnos. De rendir nuestras fuerzas al señor. Aleluya. De postrarnos delante del señor. Mire amado. Está registrado. Que David no perdió. Ni una sola batalla. Ni una sola batalla. Pero si usted se deja llevar. Por los salmos. Que escribió David. Usted va a ver. Una debilidad increíble. En David. Porque David. No tapaba. Sus problemas. Y sus debilidades. Como esta. Que estamos hablando. Que nos está diciendo. Y no le interesa. Que nosotros sepamos. Que nosotros sepamos. Su vida. No le interesa. Él reconoce. Su vida frágil. Y dice. Hubiera yo desmayado. Si hubiese sido por mí. El hombre que lo ungieron. El hombre que lo fueron. Que fueron con un propósito. El hombre que Dios los cogió. Y dijo. No nos sentaremos a la mesa. Hasta que este hombre. Llegue aquí. Hasta esta mesa. Ese hombre. No se le subieron los humos. A la cabeza. Ese hombre dijo. Hubiese yo desmayado. Si no fuere por la bondad de Dios. Y almaraba la gloria del Señor. Aleluya. El orgullo. El orgullo. De la presencia de Dios. De la presencia de Dios en nuestra vida. No solamente está en un ministerio. También está. En nosotros como oveja. Que a veces. Creemos que porque ya le servimos al Señor. Ya no tenemos que guardarnos. Y cuidarnos de muchas cosas. Y a veces dejamos hasta depender de Dios. De la oración. Y de un montón de cosas. Pero no David. Siendo rey. Siendo ungido por Dios. Dijo. Yo hubiese desmayado. Si no queriese que ver en la bondad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es una invitación a ser humilde. A ser llamado de parte del Señor. A ser humilde. Y reconocer. El poder de Dios sobre nuestra vida. Usted puede llevar años. Y podemos llevar años sirviéndole al Señor. Pero si Dios lo suelta un ratito. Mire usted está hoy de pie. Porque el Señor no lo ha soltado. Usted tiene vida hoy. Porque el Señor no te ha soltado. Y yo creo que. El salmista lo dice así. Pero. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho? Si no fuera por Dios. Yo no estuviera aquí. ¿Cuántos? Eso lo hemos llevado hasta el carácter. En otro momento. Yo hubiese hecho otra cosa. Pero si no hubiese sido por Dios. No le ha dicho usted a alguien. Dale gracias a Dios que yo estoy en la iglesia. Alabado sea el Señor. Dale gracias a Dios que estoy tratando de guardar el testimonio. Alabado sea. Porque si no hubiese sido por Dios. Estuviera cogiendo ahora mismo. A su nombre gloria. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que hoy me ha sostenido. Gracias a que. A que. He aprendido. A reconocer a Dios en mi vida. Y a reconocer su poder. Hubiera yo desmayado. Si no. Creyese eso. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Dice la palabra amado. Que. El próximo verso. Es una invitación. Y él está diciendo. El Dios que me ha hecho. Estar aquí hasta. Hasta ahora. El Dios que me ha sostenido. El Dios que. Que. Mire. A veces. A veces vemos esto. Y. 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 Entendemos. En alguna manera. Que a veces. Nos. Tenemos la culpa. Pero no siempre tenemos la culpa. Yo tengo que decir que yo. Mis ojos han visto gente justa dentro de la iglesia. Que le han hecho injusticias. Y que ellos pueden decir. Si no hubiera sido por Dios. Yo no estuviera aquí. Por lo que me hicieron. Por lo que me. Por lo que me. Por lo que me. Por lo que me. Por lo que me hicieron en mi casa. O lo que me hicieron en mi familia. Por lo que me hizo. Si no hubiera sido por Dios. Yo no estuviera aquí. Porque hay gente que ha pasado procesos tregribles. Pues. El apóstol. El. El escritor. David está diciendo. El rey David está diciendo. Gloria al Señor. Que luego de pasar todas esas situaciones. Y que está. Y que está esperando. Y deseoso por ver la bondad de Dios. Y que su esperanza no está. En el. En el. En el. En el desquite. Si no en la bondad de Dios. Mire lo que dice. Él dice. El Señor me va a defender de esto. Me va a defender lo otro. Pero no descanso. En el desquite. Descanso. En que un día voy a experimentar. La bondad de Dios. Sobre mi vida. Como se dice bondad de Dios. Bondad en inglés. Goodness. Goodness. Estoy aprendiendo esto. Tremendo. Hubiera yo. Desmayado. Si no hubiese experimentado. Esa bondad de Dios. Aleluya. Si no. Si no creyese. Que experimentaré. La bondad. De Dios. Yo no sé. Por qué insto en esto. Yo no sé. Y ya voy a terminar. Y voy a entrar en el último verso. Yo no sé por qué insto en esto. Pero tu vida nunca debe. Descansar. En el desquite. En que Dios se desquite de algo. El cristiano que ora para que Dios se desquite. Porque tiene herida. Todavía no ha sido sano. El cristiano que ora para que su enemigo. Para que el Señor en alguna justicia haga algo. Envíe fuego. Le queme el cajo. Le queme la casa. No porque el Señor habla de cuidado. Y él tiene juicio. Y el Señor va a tener cuidado de mí. Hay a veces gente que yo le digo. El Señor va a tener cuidado de ti. Pero lo que está en tu corazón no tiene que ver nada con el Señor. Si tu corazón está pendiente. Usted sabe cuántas predicaciones como evangélico yo escuché. Que a veces parecía más un deseo de desquitar. Profecías que iban dirigidas a que los que te dieron algo. Tú vas a ver que los voy a talar. Los voy a talar. Y yo acabando de leer. En la Biblia una vez yo escuché una predicación así. Yo decía en casa. Y me rasgaba la cabeza. Después el culto yo decía. Pero si es que la Biblia dice. Que oremos por nuestros enemigos. Que amemos a nuestros enemigos. Entonces Dios ahora le está diciendo a este. Que no ore por los enemigos. Que los va a talar. Entonces o la profecía o la palabra. Y a mí alguien me profetizó. Varias veces. Que algo iba a pasar. Yo tuve que parar la profecía. Y decirle. Yo no tengo problema con la profecía. Gracias por la profecía. Aleluya. Pero no quiero que mis hermanos. Pretendan y entiendan. Que yo vivo deseoso. De que Dios se desquite de algún hermano. Que me pisó el callo. Levanta la mano y adora a Dios. No, no, no. Yo no vengo deseoso. Yo soy pastor. Y lo único que yo quiero. Es ver gente que se levante en la iglesia. Olvida. Las heridas siempre va a haber. Y siempre va a haber alguien. Que se le zafa un bochinche. Ahí en contra de uno. Siempre va a haber alguien. No se preocupe. La mujer a usted también se le zafa un bochinche. La Biblia dice. Que cuando. No te preocupes por lo que dicen los demás. Porque tú también has hablado de los demás. Muchas veces. Eso dice la Biblia. Aleluya. Así que te descubrí el secreto. Levanta la mano y adora al Señor. Perdóneme que la Biblia te descubrió el secreto. Pero no te ocupes. Porque el bochinche siempre va a haber. Y siempre la gente va a decir. Veinte cosas. Lo importante es que eso no se aloje en el corazón. Y usted pueda decir. Hubiera yo desmayado. Si me hubiese dejado de llevar por esas cosas. Pero yo voy a ver la bondad de Dios. Así que yo no te invito. A que te desquite. En este mensaje. Sino que. Si algo quieres experimentar. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Que hay gente que te ha hecho mal. Que tienes coraje. Pon ese coraje en las manos del Señor. Es más. Si tienes coraje con alguien. Coge esta predicación. Véndela en un millón de pesos. Y dásela a tu hermano. Dale la mitad a tu hermano. Levanta la mano y adora al Señor. Aleluya. Quiero culminar. Pero es que el Señor quiere decirte. Que deje la chimería. Y que te ponga a adorar al Señor. Y que hubiese sido desmayado. Quiero terminar. Pero me parece que el Señor quiere guardar tu corazón. De no se alojen cosas que no. Y esperanzas. En esperanzas negativas. Tu esperanza debe ser. En que verás la bondad de Dios. En la tierra de los vivientes. Y que llegues allá. Y alcances el galardón. La corona. Lo que sea. Lo que el Señor tiene. Si la corona. Tiene perla o no tiene perla. Yo no sé. Ojalá y tenga muchas perlas. Más que todo el mundo. Pero tu esperanza descansa. En alcanzar la salvación. Entonces. Aguarda a Jehová. Mire que clase de invitación. Este hombre que tiene muchos problemas. Te dice. Haz lo mismo que yo. Espera en Dios. Espera en Dios. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Esfuérzate. Aleluya. Y aliéntese. Tu corazón. Mire. El tema de este año. Va dirigido a eso. Y que mucho. Hace falta. Esfuérzate. Y aliéntese. Tu corazón. En la iglesia de hoy. Porque estamos como. Como down. Mucha gente como down. Y ese down. Ha hecho que el enemigo. Se acuele. Por un montón. De comodidades. Y estamos como down. Pero la invitación. Bíblica es. Aguarda a Jehová. Número uno. Espera en Dios. Número dos. Esperar no significa. Que te detenga. Es que te esfuerces. Y aliente tu corazón. No suba tu corazón. Otras cosas. No suba tu corazón. Otras cosas. No estoy buscando. En Facebook. A ver. Qué fue lo que dijo. Alguien de ti. Deja a ver. Si me dieron. Like. Deja a ver. Si le dio. Like a aquel. Deja a ver. Lo que comparte. Como una persona. Que me llamó una vez. Para decirme. Que tenía un problema. Y puso las redes sociales. Todo el problema. Todo el problema. Y después me dijo. Pastor. Yo tengo esto. Yo no se lo diga a nadie. Porque no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Usted nada más. Usted nada más. Usted nada más. Y Facebook. Esos dos. Pero yo le dije a Facebook. Que no se lo dijera a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Y después parece que se reconcilió. Con el esposo. Y entonces. Puso no. Ya resolvimos. En Facebook. Ya resolvimos. Primero se fue. Después habló con una amiga. Y lo puso en Facebook. Y después que habló con la amiga. La amiga me aconsejó que hiciera esto. Y volvió. Y entonces el esposo. Llegó y dijo. Ahora mi esposo llegó. Ya nos reconciliamos. Olviden todo lo que dije. Aleluya. No, no. Esfuérzate tu corazón. Y aliéntese. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera Jehová. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Aunque no era el énfasis que yo entendía que en esta mañana iba a traer. Dios hace como Él quiere. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. Y no se puede seguir hacia adelante con raíces de amargura. Y a veces son reales. Hay que llorarlas. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Alabado sea el nombre del Señor. Hubiese yo yo desmayado. Si no creyese. Que veré la bondad de Dios. En el nombre de Jesús Padre. Tu palabra Señor le he traído como me la has dado. Te pido Señor tu bendición. Sea sobre cada uno de mis hermanos. He tratado de no añadirle ni quitarle. No importa Señor. No importa que tu palabra dice en Ecclesiastes. Que tu restaura lo que pasó. Por eso Dios te pido que me has inquietado. Y me has dirigido sobre este lugar. En el mensaje. Dentro del corazón de mis hermanos. Señor puedas trabajar. Aleluya. En cada uno de ellos. En cada sitio. Si algo hoy reconocemos. Es que si no hubiera sido por ti. No estuviéramos en este lugar. Ayúdanos a guardar en ti. A esforzarnos. A alimentar nuestro corazón. A esperar con certeza. En nuestro Dios. Gracias por la iglesia. Por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como dice el Salmo 98. 96.4. Aplaudid al Señor. Alabado sea Dios. A su nombre. Gloria. Pido a los oficiales. Que.